El Tour Docentes Innovadores es una colección de encuentros por distintas ciudades de España y también de América Latina con el que pretendemos poner en valor experiencias didácticas innovadoras y extraordinarias de docentes de distintos países para contagiarlas en otros centros educativos. La gamificación es una de las primeras maneras de enseñar de otra manera y consiste básicamente en incorporar herramientas y dinámicas del juego en un proyecto. Para mí la gamificación ahora mismo lo que más puedo aportar es emoción y emoción y motivación más de la mano y emociones positivas y no solo porque la trabajé con la gamificación sino porque en clase no me preocupo que se baje la emoción. Nuestra gamificación se basa en una estética de videojuegos con unas mecánicas y dinámicas de los juegos de mesa y para ello vimos que Class of Clans era el videojuego que más utilizaban nuestros alumnos, que más enganchados estaban. Lo transformamos en Class of Clans. ¿Cuál era en este caso la narrativa? Muy sencillo, ya lo he dicho antes. Pasar desde seres prehistóricos hasta convertirse en peradores romanos. Tenían que evolucionar, pero para ello no lo podían hacer solos. Tenían que hacerlo en clanes. Tenían que cooperar. La gamificación es un concepto que ya conocía de oída, no lo había vivido en primera persona y por eso he venido más que nada a esta jornada, para vivirlo in situ y poder aprender cositas nuevas. Siempre tengo necesidad de conocer a fondo esta nueva metodología porque creo que es muy interesante para llevarla al aula, para intentar que nuestros alumnos aprendan de una manera más acorde con los tiempos. El mayor problema que tenemos los profesores de la FP básica es la desmotivación de los chicos. Entonces he encontrado un motivo y una razón para sacarle de esa apatía y de esa desmotivación. Eso de jugar en el aula me creaba inseguridad. La verdad que hoy nada más entrar me he abierto a un mundo nuevo en el que, bueno, ahora lo que estamos haciendo ahora aquí me está impactando. No me lo esperaba y tengo ganas de hacer esto, llevarlo a mi aula. Gracias. Gracias.